Música 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 Bueno, aquí despertando, hoy nos despertamos a las 4 y media de la mañana con Papua. Saludos. Saludos. Entonces, bueno, de hecho el vuelo fue desde anoche, pero como hay escala en Guangzhou, normalmente te dan una noche gratis, entonces cuando lo reservas por parte de la aerolínea de China Southern y es vuelo internacional, te dan un vuelo, bueno, te dan un hospedaje gratis, una noche gratis. Bueno, vámonos a la India. Bueno, amigos, pues venimos saliendo del metro desde la estación del aeropuerto. Ahorita vamos en búsqueda de nuestro hostal. Tomamos el metro y hoy tenemos que ir a Hanuman Bandir, que es la estación de autobús. Amigos, aquí estamos en la zona de Main Bazaar, en el centro de Delhi. Y vean, la verdad, una escena caótica, pero bastante interesante. Ruido por todos lados, olores, sabores. Acabamos de comer nuestro primer curry. Y la verdad, la comida estaba bastante bien. Creo que van a ser unas buenas vacaciones porque vamos a tener que probar de todo lo que hay por acá. Y bueno, el día de hoy nos quedamos aquí en un hostal de la zona de Pajarjar, algo así se llama. Hoy venimos en el metro. Y después estuvimos caminando hasta esta zona, unos dos kilómetros más o menos. Y bueno, finalmente la encontramos. Y bueno, hoy vamos a descansar temprano y mañana yo creo que vamos a dar la vuelta a los teflos que hay por aquí. Y después de aquí nos vamos a ir a otra zona. A otra zona que se llama Agra. Es donde está el Taj Mahal. Vamos a tener que tomar el metro mañana. No, como en dos o tres días a las seis de la mañana. Creo que son dos horas. Y de ahí de Agra encontraremos a un amigo que conocí en los cruceros hace tiempo. Entonces nos dijo que vayamos a visitarlo. Y de ahí nos vamos a Varanasi a ver a otro amigo, el dueño de Rorro. ¿Recuerdan quién es Rorro? David, nuestro amigo de China que está aquí en India también. Lo vamos a ir a ver ahí a Varanasi. Hasta rato vamos a comer ahí donde dice Tadka. Estuvo bastante bueno. Y les voy a presentar un poco de los platillos que pedimos. Y sí, valían bastante la pena. Bueno. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Y este parque bastante bien, padre Se ve que es muy local también Estamos aquí en un partido de Cricket En un parque local En Delhi Veníamos caminando y nos encontramos con Estos personajes ¡Wow! ¡Oh! Bueno, casi me dan Casi me dan Y bueno, díganle hola a nuestro amigo ¡Hola! Bueno pues nada Una de las Partes culturales de aquí de la India Que a todo el mundo le gusta el críquet Y casi siempre De hecho son muy buenos Casi siempre se hacen de hecho partidos aquí De críquet en los Bueno, países populares de esto India, Pakistán Nueva Zelanda UK, Reino Unido Australia ¿Australia tienen críquet en Australia? No, no Muy bien Muy bien ¿Puedo ver esta foto? Sí ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la mezquita En el centro de New Delhi Se llama Mashit Y bueno Fue un poquito una aventura Llegar aquí a la mezquita Pero la verdad vale la pena Es algo así Similar a lo que vamos a estar viendo En unos días Allá en el sur En Agra Y bueno pues aquí Nos están tomando fotos Entonces Saludos a nuestros amigos Estábamos viendo un video Y ya Todo el mundo Nos vino a saludar Bueno el día de ayer llegamos Bueno de hecho hace unos dos días Y la verdad que desde un inicio Yo pensé que no hay tanto show Porque por ejemplo ya estaba viviendo antes en Vietnam o en China Pero de todas maneras sí se nota muchísimo la diferencia En cuanto a la cultura y tal De hecho desde que veníamos tomando el metro En el tren Muchas personas veían a otros bebés Y los tomaban así en sus brazos Como que muy amigables Vamos a estar aquí dos o tres días más Después nos vamos a ir al sur Y bueno También otra parte de la cultura Por ejemplo Ayer estábamos comiendo en uno de estos Restaurantes de la India Y a veces Ve que siempre dicen El chicken curry y tal Y no es exactamente Como a veces Se tienen los restaurantes de la India Fuera de la India Pero Bastantes cosas que checar Entonces hay muchas cosas que aprender Íbamos a través del menú Viendo todo lo que había de comer Y estaba bastante Bastante interesante Y bueno Pues así son los chicos de la India Después Venimos a esta zona del centro Y estuvimos caminando cerca de unos Dos o tres kilómetros Y mucha gente se acercaba a preguntarnos Si necesitábamos algo y tal Entonces Pues no sé Bastante interesante A veces pensarías que Se siente un poco insegurada Porque Las zonas por ejemplo En la que estamos aquí De Menbazar Pues se veía un tanto insegura Pero Pues realmente no O sea Yo creo que como en todos los lugares Hay que tener Pues cuidado Con las cosas que tienes Pero realmente no No es tan Digamos Tan No sé Tan peligroso O algo así Por ejemplo Hace rato también queríamos venir A esta zona Y un Bueno La que es el manager del hotel Nos quería reservar Un tour aquí En el centro De esta zona Pero Lo que hicimos fue simplemente caminar Tomar el autobús Que para eso tomó cerca de No sé Como hora y media Y en el trayecto son realmente Como seis kilómetros O menos Y bueno Después de un recorrido De unos Treinta minutos más o menos Tomamos el tuk-tuk Y bueno Como le llaman aquí El rickshaw Y bueno El hecho fue de que Fue bastante chistoso Porque tomamos uno Y nada más nos sacó del tráfico Y de ahí nos mandó al otro tuk-tuk Y bueno Pero bueno Ya estamos aquí En esta zona de la tumba De Humajun Venimos desde la mezquita Y de aquí vamos a dar una vuelta Para que vean más o menos Como es la zona La entrada a los turistas Cuesta 500 rupis Para los locales 30 rupis Entonces Bastante diferencia Pero los turistas No había ninguna cola Entonces Pues entramos prácticamente Sin nadie enfrente El recorrido de hoy Fue Bastante largo Pero Bastante padre Y la verdad Que muy aventurero Estamos aquí En el Agra Fort Fuerte de Agra Hoy en la mañana Estamos en el Metro Bueno el tren Que fue desde Delhi Hasta aquí Que son dos horas Y bueno Lo que comentaba Con Pascal El amigo Que estoy visitando Bueno Con el que estoy viajando Más bien Es que no sé Gran diferencia Entre las ciudades Siempre capitalinas Porque por ejemplo Estábamos en alguna zona Ahí por el centro De Cannot Place Y de hecho Es donde fuimos A un bar ahí La noche anterior Y los precios Estaban pues Un poco elevados A comparación De otras zonas Obviamente En donde se veían Que realmente La gente Pues le costaba Incluso trabajo El día a día Y no sé Se veían Zonas muy pobres Tal vez Y de hecho De hecho decidimos Caminar Por toda esa zona Pues para más o menos Tener una idea De lo que es Delhi Tal cual Y si fue como Un trato caótico Pero bastante interesante No sé A veces Pues mucha gente Me preguntaba Que por qué Delhi Por qué Delhi Porque en India Pues hay tantas cosas Interesantes Pero me decían Que tal vez Unos dos o tres días Máximos Para estar acá Y bueno Así realmente Recurrimos la ciudad En unos cuatro días Tres o cuatro días Y pues más o menos Para llevarnos Un sabor de bocado Lo que es Delhi Pues una ciudad grande Con un poco de smoke Pero muy interesante Y sobre todo Como que sirve A veces para la reflexión Porque Hay tanta gente Que a veces está Pues luchando El día a día De hecho pasamos Ahí por unas zonas Como tipo slums O algo así Salíamos Y ahí dentro De Bueno Del mismo Digamos Colonia Pues había gente Ahí como que En la calle Y pidiendo Pues dinero Y ropa Y de todo O sea Realmente si te sentías Hasta cierto nivel Un poco Pues temeroso De caminar por esta zona Sobre todo Por la cámara Y Bueno De hecho Los amigos Que tenemos De ahí de India Tenemos uno De Delhi Bueno Tenemos dos Tres amigos Que viven acá De hecho Al rato Vamos a ver A otro amigo Que conocí En cruceros Y a veces Nos decían Que No sé Les dimos Nuestro Nuestro teléfono Y cada Cada día Nos llamaban Así para ver Si todo estaba bien Y tal Porque pensaban Que íbamos A tener un poco De complicación Pero bueno Tomamos el tuk-tuk Tomamos el metro El autobús Y hasta tomamos El uber Entonces el uber Pues resultó Ser bastante práctico Allí en China Tomamos a veces El didi Pero aquí el uber Costó La mitad de precio Que el tuk-tuk Y no sé Simplemente Quería Quería probar La aplicación Y sirvió Entonces Para tener No sé Cierto Conocimiento De qué tipo De transporte Conviene a veces Tener en estas zonas Y no sé Para darles una idea El tour de hoy Que son de Cinco horas Nos salió Nos salió Unos 300 No perdón 600 rupis Con el tuk-tuk Va a estar con nosotros Todo el tiempo Y en el uber Lo que vi en los espacios Hubiera sido Tal vez la mitad De precio menos Como 250 rupis O algo así Pero bueno Vamos a seguir dando La vuelta Aquí A toda esta zona De el fuerte de agra Vámonos Música Gracias por ver el video.